Así son las calles de Nueva York, como es la calle principal Ya puedes ver esto Pero yo no veo donde hay mucha gente, aquí afuera están allá un montón de cosas Se ve más tráfico a veces Acá está temprano, ya nos hace las 11, ¿no? 11 Y ya domingo La gente ya está listando para las miembros, ya tienen los rectores listos ya El sol en el caño No es tráfico Supuestamente en esta semana van a empezar a abrir la iglesia, ya van a abrir ya Ya van a comenzar a abrir la iglesia Nos dicen que todos los quieren con mascarilla No es igual que está con mascarilla Con mascarilla, en la iglesia está de función Se van a ahogar ahí Lo han cerrado más la mascarilla Sí, sí Sí Pero no hay nada de tráfico hoy No, ahorita no hay tráfico Aquí van como unos carros Adelante van como tres carros ¿Cinco? No, muchos Miren los árboles como están quedando sin mojo Y estos árboles cuestan que boten las sojas Sí No los vueltes mucho Esto llega al mes de... ¿De enero viste las sojas todavía? No, esto ya los vamos a botar Y duro que es el palo Sí Lo que nunca la botan Es los pinos Los pinos ya quedan así Si botan pero no mucho Un poquito Me gusta el champú como huele a mí El champú es bueno Y no es tan caro No, no es tan caro No, no es tan caro No es tan caro Hay una amiga que vende champú también para la caer el pelo No es tan caro Yo creo que no es muy bueno Lo único que me gusta como huele también Cuanto te lo es tan caro Vale 25 dólares a mí 25 dólares 25 dólares Yo creo que es pura estafa Es posible que sea pura estafa eso Porque es... Es medicamento este... Es champú este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿El viaje de plantas? No me he olvidado de acá Es orgánico Es orgánico Es orgánico Es orgánico Mira, ahí tenemos un campeón O sea Mira, ahí tenemos un campeón Ahí no le da chance de removerse ¿Qué? Es que son males para mujeres O sea Malísimo Que no te dan ni chance para que te ubique ni en... que puedas Sí Hay gente con roca para morir Sí ¿Y la gente qué hace? Cuando la miren que necesitan un favor ahí están ahogándose Te quedan, te quedan un poco. Te quedan, te quedan. Te quedan más cerca, por la Madison. Pero no hay parqueo. El vecino no creo que se ha movido. Vamos a bajar el agua. Pongo la luz intermitente. Aquí la Madison. La Madison Avenue. Es que estos bolos están hinchados. Hinchados de tanto tomar o hinchados de no dormir. Tienes los bolos. Vamos. Ya no me ando para mucho como antes. Sí, porque ya cambiaste la llave, ¿no? Ya no se han movido. Ya no se han movido. Allí más adelante estoy jugando. No hay mucho tráfico. No hay mucho tráfico. No hay mucho tráfico. ¿Puedes quedar ahí en el esquí? No. No, nada más es que me pegue algo mejor ahí en medio. Porque es obligado se quita. Si. No, nada más es que me peden. Si. Bajen, entonces. Ya hay una. Bajen el agua. Y vamos a quedar aquí. Porque lo vamos a ver rápido. Ves, si va. ¿A dónde? ¿A dónde? Déjame ir a dar la puerta ahora mismo No, 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 no No, 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 no